Soy cubano y estoy en los estados unidos desde el año 1987. Bueno, salí de Cuba con un visado de turismo hacia Panamá y de Panamá cruzé las fronteras y entré con las fronteras de México y los Estados Unidos. Me dieron una especie de un parole porque no era parole, era como una especie de documento para estar aquí en el país, pero sin derecho a residencia ni nada. A razón de esos papeles me citaron a inmigración y nunca me dieron la residencia, hasta el caso que me dieron deportación del país. Me hicieron firmar la deportación y viajé hacia Europa. Estuve viviendo siete años y medio en Europa. Mi madre conoció a Soto y Soto fue quien empezó el proceso de regrupación familiar y al cabo de eso, acabo de llegar ayer en la tarde. En este momento tengo residencia ya permanente en los Estados Unidos. Te da la posibilidad ya de comenzar una vida nueva sin miedo que te puedan parar, que inmigración te pueda deportar de nuevo ni nada. Ya eso te abre los caminos para empezar una vida nueva y poder salir, trabajar y hacer todo lo que quieras. Bueno, tuve varios abogados y no voy a decir el nombre, pero nunca me orientaron ni me llevaron el caso como tenía que llevar. Al contrario, Soto te orienta, te guía, te paso a paso, aunque a veces los procesos son algo largo, pero al final uno vence todos los obstáculos, todas las cosas y llega a obtenerlo como uno desea. Que estoy muy agradecida, primero, con Dios, y le agradezco a Soto enormemente, porque él le ha hecho el proceso de mi hijo y ha sido un poco largo, un poco tormentoso, pero al fin salimos airosos y gracias a Soto, mi hijo ayer en la tarde llegó aquí, a este país de libertad y les recomiendo como madre y a todas las personas que no vacilen cualquier problema que tengan, les recomiendo a Soto, porque es el mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!